El curso que estamos dando es para que la gente vuelva a aprender las técnicas que existían y técnicas que yo estoy inventando o creando para la gente, que pueda utilizar más la tierra que la madera. Tratar de volver a lo antiguo, a los años atrás donde tenía una casa natural, no una casa moderna que es de mucha contaminación. Las ventajas es que tenés una casa natural, utilizas la tierra, no estás contaminando tu planeta, súper económica. Las técnicas que estoy dando ahora se llaman de tabique, combinado con botella, algo reciclando las botellas de vidrio. Y la otra técnica es la que se llama adobes combinados con rollos de paja y barro.